La de actos tristes, tan tristes, que incitan a sonreír las madrugadas y hacer fluir sus remembranzas una vez que la revolta del día es. Rubí seco, tú, que permites florecer nuevamente el ópalo del firmamento tras dar el óvido al pálido lumen del anochecer. Y ya solamente oscuridad pigmentada de estrellas que bailan, ajenas a tu linfa que danza y danza y avanza hasta cazar la trenza que nos permite caminar y la alimenta de destino y de tijera y deja el brillo como a un niño que se niega descansar. Muerte, descompuesta en la puesta marítima del último arrecife vital, medusa eterna desmembrada en los átomos míticos, púlgilos y tétricos de las tres hermanas Cloto, Láques y Siátropos. Extirpas el árido, tornas el pánico en silencio, tempranamente, temprano siempre, tan secamente como el rayo llora, tajantemente cuando el miedo viertes y evaporas. Medio ser de hierro y media tez fantasma, esculpida tu masacre en la añoranza de quien vive, pómulo vivo por pómulo tieso, los ojos de quien sigue aquí encogen y provocan olas por los ojos, de quien sumerges al hueso en ruido atroz, que aquieta toda voz y la derrota, ileso en cada témpano de lleno. El paso fúnebre es una vela que germina y aconseja el viento de fuego azul, que silba al garabías de venganza a veces, en los labios rectos, y les meten sueños que describan enloqueceres de prisión de luz y traduce hacia nosotros la hojarasca. Dueña del descanso, marchito caudal de color abandonado a su propia suerte en la floral ceniza, que atraes contigo el aleteo del único momento en que la paz se viste del incesante asedio de la duda, aquello por hacer se repite en cuevas de dormir amargamente a un despierto. Te presentas, muerte, de tan muerta que luces vida, como único elemento incompatible a la contemplación de la luna. Y es por ello que quizá descansas cuando arrestas un pedazo encarnecido de su magia, tanto a veces que te quedas muda cuando abrazas, pues todas las palabras que arrancas son suficientes como para no tener que pronunciar ninguna.